Ha descrito 67 nuevas especies de avispas de todo el continente. Seis insectos del mundo tienen su apellido en su nombre científico. Al ser él quien los descubrió, es un especialista en entomología y profesor de la Universidad de Panamá. Dedico al estudio de los insectos, la entomología, que es la rama que estudian los insectos dentro de la biología desde 1996, cuando describí mi primera especie de avispas. Una especie de avispas que encontramos en México a través de colecciones de otros museos. Actualmente hemos descrito 67 especies nuevas de avispas de diferentes familias. Roberto Cambra actualmente trabaja en la investigación de nuevas avispas con científicos de Sudáfrica, Estados Unidos, Italia y Brasil. Las avispas y abejas también se pueden considerar los grupos más importantes y benéficos para el hombre. ¿Por qué? Porque algunas de estas avispas controlan y regulan las poblaciones de otros insectos que pueden ser plagas en cultivo. Entonces son muy utilizados como control biológico. En la polinización también tenemos gran cantidad de insectos que pueden colaborar. Desde el punto de vista médico, muchos insectos pueden ser vectores. Ha recorrido el Amazonas, el Darién y regiones boscosas desde Chile a Estados Unidos en sus giras de campo donde ha encontrado curiosos ejemplares. ¿Qué tenemos aquí en su mano? Aquí tenemos una avispa que son las más grandes que hay en nuestro planeta. Son de la familia Pompilidi y ellas se especializan las hembras en capturar arañas. Las paralizan con su aguijón y entonces le colocan un huevo. De ese huevo nace una larva, como un gusanito, que se alimenta de la araña paralizada, no muerta. La araña está paralizada. Ella entonces pupa la larva y nace una nueva avispa. ¿Dónde halló esta, profesor? Estas especies hay aquí, por ejemplo, en los bosques, por ejemplo, de las tierras altas de Chiriquí, en Fortuna. Y también en la provincia del Darién. Especies como esta han sido depositadas en el Museo de Invertebrados, donde Cambra es director. ¿Y esta especie machaca qué es? Sí, este es un insecto que se alimenta de las plantas, extrayendo los fluidos. El nombre científico es fulgora laternaria. Entonces, por su forma muy bizarra, o sea, su forma tan rara como cabeza de maní o de lagarto, siempre las personas tienen creencias supersticiosas sobre esto o ejicería de estos animales. Colaboró en aproximadamente 100 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales y en capítulos de libros enfocados en la fauna del país. Su experiencia la comparte con estudiantes de la nación. María Ángeles Muñoz, Telemetro reporta.